Son primos y se casaron entre ellos para dejar todo en familia. Pero nunca pensaron en los riesgos que pueden tener los niños nacidos de este tipo de matrimonios. Estas hermanas son solo una pequeña muestra de cómo están viviendo muchos de los hijos de estas parejas. Y es que, por ejemplo, en esta familia no son el único caso. Su hermano mayor también vive con una deficiencia cognitiva. ¿Para qué quiere decir? ¿Cambio agar? No, 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 no.